No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda a los Corintios 6.14 Mira, amiga, vamos a ver cómo me va la primera vez. Mira, amiga, qué hermosa familia. ¿Cuándo será que irá a llegar el amor de mi vida? Lo necesito cuanto antes. Ay, amiga, ¿acaso no tienes el amor de Cristo? Sí, amiga, pero tú sabes a qué me refiero. Yo amo al Señor con todo mi corazón, pero tú sabes, ya quiero experimentar esa nueva etapa, ser esposa, ser madre, ese es mi anhelo. La verdad no te entiendo, amiga. Tienes la oportunidad de estudiar, prepararte, ser una profesional, aprovechar todas estas oportunidades que tienes. Es cierto, amiga, pero ese es mi anhelo, una familia. ¿Eso me haría tan feliz? Sí, Sophie, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y sin momento. Es lo que quiero y es lo que le pido a Dios constantemente. Yo sé que Él me lo tiene reservado. Bueno, que el Señor te ayude, pero no te afane. Ya llegará el momento de tener este anhelado esposo. Chugo, te es igual. Mamá, ¿y a los cuantos años te casaste con mi papá? ¡Ja! Yo tenía 17 años, hija. Pero eras muy joven. ¿Y cómo se conocieron? Él vino como misionera a nuestro pueblo y mis papás me invitaron a una campaña evangelística a nuestra iglesia. Pues cuando lo vi, supe que era el amor de mi vida. ¿Y él también se enamoró al instante? La verdad no, hija. Él estaba muy ocupado en su ministerio y no tenía tiempo para nada. Pero nos hicimos muy amigos y con el tiempo nos enamoramos y terminamos felizmente casados. ¡Ay, mami, qué romántico! Sí, mi amor. Son recuerdos que nunca olvido. Lo extrañas, ¿cierto? Hija, el recuerdo de tu papá es algo que jamás podré olvidar. Siempre lo voy a extrañar. Pero lo bueno es que antes de partir con el Señor me dejó el regalo más hermoso. A ti, mi amor. ¡Ay, mami, te amo tanto! Y que también a ti. ¿Cuánto me gustaría que así también ya era el amor de mi vida? Sí, hija. Pero acuérdate, tienes que estudiar primero y prepararte. Ya Dios se encargará del resto. Pero tú no lo hiciste, ¿o sí? Hija, aquellos tiempos eran diferentes. No habían las oportunidades que tenemos hoy. Además, acuérdate, hace un año que terminaste tu secundaria. A propósito, ¿abrigaste las inscripciones para la universidad? Recuerda que tu padre siempre quiso verte como una gran profesional. ¡Gracias! 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 ¿Para qué o qué? A una amiga del barrio me invita a su iglesia. ¡Anda! No me digas que te va a meter a su iglesia, viejito. ¿Cómo se te ocurre? Solo que me da pena decirle que no a Juliana. ¿Y qué tal está la pelada? ¿Bonita o qué? ¿Y a qué se debe tu pregunta? No, yo solo quiero saber si está lindo o no. Sí, está bonita. Yo quiero ir contigo. ¿Puedo? Pero a ti nunca te ha gustado eso. Pasa nada, yo solo quiero ir. Claro que sí, pero yo sé cómo eres tú. Pasa nada, hermano. Yo solamente quiero ir a escuchar la palabra de Dios, ¿no puedo? Dale. Si quieres te llevo. Vamos, no te de miedo. 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 Juli, ¿y ese muchacho que vino con Andrés Chini? No sé, me imagino que es su amigo. Seguro lo invitó al pulpo. Vamos a saludarlos. Bueno. Lo más importante es que están acá. Hola, chicos. Hola, muchachos. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muchachas, ¿cómo están? Les quiero presentar a un amigo. Bueno, te voy a seguir saludando. Luis, bienvenido. Andrés, nos vemos. Chao, muchachas. Chao. Mucho gusto, Luis, para servirles. El gusto es nuestro, Luis. Qué bueno que nos estés visitando. Ojalá no sea la última vez. No, claro que no. Le prometo que volveré. Eso esperamos. Juliana, ¿cierto? Sí, mucho gusto. Uy, hermanito, esa niña está muy linda. ¿De quién me hablas? De tu amiga, Juliana. Sí es linda. A Sofía mucho más. Ay, te gratas. ¿Te gusta Sofía? La verdad sí me gusta. Y mucho. Pero es algo imposible. Porque siendo ella cristiana no se va a fijar en un mundano como yo. En cambio, yo me propongo conquistar a Juliana. O más, sí. Acuérdate en lo que quedamos. ¿Quedamos en qué? Yo no voy a hacer nada malo, mo. Simplemente la voy a hacer caer en mis encantos. Tranquilo, que no va a pasar nada que ella no quiera. Ojo con lo que haces. Ella es una buena muchacha. Además, es una hija de Dios. Y si la llegas a lastimar, te la verás con él. ¿Qué? Relájate, no hay problema. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Estamos despedidos. No olviden que deben traer un invitado para el próximo lunes, ¿oyeron? Sí. Luis, muchas gracias por venir. Sí, bonito mensaje. Gracias por invitarnos. Chao. Chao. Bueno, chao, que les vaya bien. Gracias. ¿Qué tal te pareció de vosotros? Estuvo muy bueno. Vinieron bastantes jóvenes. Sí. Estamos avanzando bastante. Fue de gran bendición, sí. Gracias a Dios. Juli, ¿sí viste lo lindo que es? ¿A quién te refieres? Al Luis, el amigo Andrés. Bueno, es simpático. Pero, Sofi, no me digas que... Creo que estoy empezando a sentir cosas por él. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera es cristiano? Eso no importa, amiga. El Señor lo puede transformar. Él se va a convertir a Cristo. Ya lo verás. Ay, amiga, piensa bien lo que me estás diciendo. ¿Pero qué estoy diciendo de Malo? Es increíble que me estés diciendo esto. Él no es cristiano. No tiene temor de Dios. Al menos deberías esperar que se convirtiera a Cristo y que diera frutos. ¿No crees? Ay, amiga, no te preocupes. No va a pasar nada malo. Claro que sí. Tú sabes lo que dice la palabra acerca del yugo desigual. Ay, Juli, pero te estás adelantando a los hechos. Yo no he dicho que me voy a ir a vivir con él. Tú sabes que la palabra tiene poder. Me preocupa eso. Ya, amiga, no he dicho nada grave. Todo está en las manos de Dios. Eso espero. Señor, yo sé que siempre se hará tu voluntad por encima de todas las cosas, pero en esta hora quiero pedirte por Sofía. Ella en este momento se encuentra confundida y me preocupa mucho ese anhelo de querer casarse pronto. Señor, ayúdala a entender el propósito que tú tienes para su vida y que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Tenemos que preparar el devocional con los jóvenes. Yo llevo la palabra. Tú puedes llevar la dirección. Sí, sí, claro. Hola, chicas. Hola, amiga. ¿Cómo van? Qué bueno encontrarme por acá. ¿Quieren algo de tomar? ¿Qué les provoca? Sí, claro. Un joven aranja está bien. Ok, está bien. Ya lo traigo. Gracias. Ay, amiga, está aquí. Yo con estas fachas. Espera un momento, voy al baño a retocarlo. Ay. Ay, no puedo creer que esté aquí. Listo. Gracias. Y Sofía. Salió al baño un momento. La cosa cuando se andaba. Yo quería hablar contigo a Sofía. Sí, y él. Es que quería invitarte a salir. Compartir, no sé. ¿Qué dices? Pero los dos solos. Sí, claro. Solos. Perdóname, Luis, y te agradezco mucho la invitación, pero no puedo aceptarla. Pero ¿por qué si solo es una salida de amigo, compañero, conocido? Es que no quiero que se vayan a malinterpretar las cosas. No quiero que se vayan a armar chismes o algo así. Pero solamente es una salida como amigo. Lo siento, Luis, pero no. Te agradezco mucho y de todas maneras discúlpame, pero no. No puedo creer que esté aquí. ¿Cómo se enteró de que yo estaba acá? Ay, no puedo creer que esté aquí tan cerca. Seguramente vino para verme. Está bien. En tu caso, disculpa. Qué pena, por favor, no vayas a comentarle a nadie sobre esto. Está bien, no te preocupes, tranquilo. Aquí no ha pasado nada. Ok, chao. Me despides de Sofía. Dale, chao. Y Luis, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? No, nada importante. Se tuvo que ir. Juliana, yo los vi hablando. ¿Me vas a decir ahora mismo qué hablabas con Luis? Sofía, cálmate. Tú sabes perfectamente que yo estoy interesada en Luis. No me gusta que estés hablando con él a solas. Sofía, entiende que ese muchacho no es el hombre que Dios tiene para ti. Ni siquiera es cristiano. ¿Y tú cómo sabes que ese no es el hombre que Dios tiene para mí? Ah, claro, entiendo. Lo quieres para ti, ¿verdad? Pero, Sofía, ¿cómo puedes decir eso? Por supuesto que no. Además, él fue el que llegó aquí. Yo no lo invité. Perdóname, Juli. No sé qué me está pasando. Tranquila, amiga. Mira, ¿qué tal si programamos unos días de ayuno para fortalecernos más en el Señor y que te libere de todo eso? Bueno, está bien. Hace tiempo no lo hacemos y creo que es el momento. ¿Qué tal si lo hacemos que sabes? Bueno. Gracias por ser mi amiga. Y sabes que te quiero mucho. Y yo a ti. ¿Sabes, Luis? Últimamente he sentido un deseo enorme de convertirme. ¿Convertirte en qué? ¿En rana o en sapo? Ya, hombre. Es en serio. Siento que Dios me está llamando. Todo este tiempo que he estado asistiendo a la iglesia, he sentido el deseo de pasar al frente cuando hacen el llamado al arrepentimiento. Ahora sí estás quedando loco. Y yo pensando que ibas a ir a porque te gustaban las hermanitas. Sabes muy bien que no voy por eso. Además, tú deberías de pensar en lo mismo. Porque esta vida que llevamos no le agrada a Dios. ¿Y qué? ¿Cómo le decimos? Hermanito Andrés, ya te hablas como ellos. Urlate todo lo que quieras, pero ya está decidido. En el próximo servicio voy a entregarle mi vida a Dios. Bueno, haz lo que quieras. Al cabo yo ni voy a ir más por allá. ¿Y eso por qué? Ah, ya no te ha hecho caso Juliana, ¿verdad? No, hermano. Esa muchacha es muy dura para caer. Lo siento Luis, pero no. Te agradezco mucho y de todas maneras discúlpame, pero no. Es que Juliana es una sierva de Dios. Ella sabe en quién ha creído. Ella no va a salir con un muchacho que no sea cristiano. Claro, si me convierto podré conquistarla porque no había pensado eso antes. ¿Sabes qué, Andrés? Yo te acompaño. Creo que también quiero dar ese paso. Y ese cambio es tan repentino. Ah, es que ya es hora de cambiar mi vida, hermano. ¿Estás seguro? Mira que con eso no se juega. Ay, ya, hombre. Pensé que te ibas a alegrar y me estás regañando. Claro que me alegra, siempre y cuando sea verdad. Claro que es verdad. Tú mismo lo vas a comprobar. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Vamos a orar. Padre que estás en gloria en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, mi rey amada. A ti te damos tu gloria y te da gloria, Señor. Que te salve de tu recuerdo que habites aquí en medio de nuestro Señor. Te pedimos, Señora Madre, que tú estés aquí en nuestro lado, acompañándonos en esta mañana. Y en tus manos, Señor Jesús, dejamos todo este propósito que hemos traído hasta aquí. Y es de fortalecernos a través de tu Espíritu Santo, mi rey amada. Gracias te damos. Amén. Hola, Sofía. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Siéntate, por favor. Gracias. Gracias a ti por aceptar mi invitación. No te preocupes, yo encantada. Bueno, Sofía, la verdad había pensado mucho hablar contigo sobre esto, pero... ¿Pero qué? Dilo, estoy preparada. Que quería saber si puedes ayudarme a conquistar a Julián. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Si hay alguien aquí en esta noche que haya entendido este mensaje y quiera recibir a Cristo en su corazón, puede pasar al frente. Oremos, Iglesia, por los jóvenes. Padre nuestro que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, por la vida, Señor, de estos jóvenes que hoy han decidido entregar su vida a usted, Señor. Padre, muchas gracias te damos por ellos. Amén. Iglesia, demos la bienvenida a los jóvenes. Muchas felicidades, muchachos. Me alegra mucho que hayan decidido dar este paso tan importante en sus vidas. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Estaré orando mucho por ustedes para que Dios les ayude en este nuevo camino, que aunque no es fácil, es el único camino a la salvación. Sofía, ¿por qué no vino al culto? No sé, Andrés. Me preocupa porque ya nunca faltan los servicios. Pero bueno, ya irá a su casa a ver qué le pasó. Si quieres te acompaño. No, Luis, no te preocupes, es mejor que yo vaya sola. Pero bueno, mucho ánimo en este nuevo camino. Bendiciones. Chao. Chao. Hola, hermana Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, hija. Entré porque estaba la puerta abierta. Qué bueno que llegaste. Imagínate que Sofía desde esta tarde que llegó no quiere salir de su cuarto y se la ha pasado encerrada ahí. ¿Cómo así? Sí, hija. Me he cansado de pedirle que me abra la puerta y no ha querido. Bueno, hermana, no se preocupe. Déjeme, yo hablo con ella a ver qué es lo que le pasa. Bueno, hija, te la encargo. Ojalá Dios permita que a ti te pueda contar lo que le pasa. Sofía, ábreme, por favor. No quiero hablar con nadie y mucho menos contigo. ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Véjate de casa, por favor. Pero... No insistes que no te voy a abrir. Ya te dije, no quiero hablar con nadie. Nada, hermana. No quiero hablar con nadie y mucho menos conmigo. ¿Por qué, Juli? ¿Están peleadas? Claro que no, hermana. No sé qué pueda estar pasando. Usted no sabe si habló con alguien hoy. Bueno, ella esta tarde salió muy contenta. Desde que regresó está así. Yo pensé que estaba contigo. Bueno, hermana, esperemos que se le pase y yo después vuelvo, ¿sí? Está bien, hija. Dios permita que se le pase esto y me pueda contar lo que está pasando. Bueno, hermana. Chao, bendiciones. Está bien, Juli. Dios te bendiga a ti también. Hola, Andrés. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Está ahora? Ay, Andrés, perdóname, pero es que estoy muy preocupada por Sofía. ¿Cómo así? ¿Pasó algo? Imagínate que fui a su casa para hablar con ella, como no fue a la iglesia hoy. Fui a visitarla a su casa, pero imagínate que no quiso ni abrirme la puerta de su cuarto. Dios mío. Sí, la verdad es que no sé qué hacer. Dice que no quiere hablar con nadie y mucho menos conmigo. O sea, es como si tuviera algo en mi contra. Pues la verdad sí, Juli. Sí, ¿por qué lo dice? Que no sé si deba decirte esto. Decirme qué, Andrés. Habla, por favor. Es que Luis me contó que invitó a Sofía a tomar algo y le pidió que la ayudara a conquistarte. Ay, claro. Ahora entiendo todo. Ella pensaba que la había invitado porque estaba interesado en ella y al decirle que estaba interesado en mí, ya me imagino cómo se puso. Me debe estar odiando. Supongo que sí. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Ya me enteré que le dijiste a Sofía que estabas interesado en mí y que te ayudara a conquistarme. ¿Ya te fueron con el chisme? Ningún chisme, Luis. Juliana, entiende que tú me gustas desde el primer momento en que te vi. Sí. Pero yo no, Luis. En este momento no estoy interesada en ninguna relación. Lo único que quiero es cuidar mi relación con Dios y prepararme profesionalmente. Pero nos podemos dar una oportunidad. Mira que ahora soy cristiano como tú y eso no será un problema. Perdóname, Luis, pero solamente tienes un día de convertido. ¿No crees que deberías esperar a dar frutos? Es que no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Es normal que una pareja como nosotros seamos novios. Para el mundo es algo normal. Pero te voy a decir algo, Luis. El día que yo me comprometa con alguien es para casarme. ¿Acaso tú estarías dispuesto a casarte conmigo? Pero es que somos muy jóvenes para pensar en eso. La vida hay que disfrutarla ahora que podemos. Yo solo quiero que la pasemos bien, que disfrutemos como jóvenes que somos. Veo que en realidad tú no te has convertido a Cristo. Solo eres un lobo vestido de oveja. Adiós. Definitivamente con esta mujer no va a funcionar. Pero ya sé con quién va a funcionar mi estrategia a la perfección. ¿Qué quieres? Sofía, ¿cómo estás? Más o menos. Sofía, quería saber por qué te fuiste sin esperar a ella terminada de contarte lo que tenía para decirte. ¿Para qué? Para que me contaras las noches sin poder dormir pensando en Juliana. No, gracias. Claro que no, Sofía. Tú me dejaste explicarte que todo era una broma. ¿Cómo así que una broma? Claro que sí. Es que realmente no sabía cómo explicarte que la mujer que quiero conquistar es a ti. No estás jugando conmigo, Luis. No, claro que no. ¿Cómo se te ocurre que diría mentiras ahora que soy cristiano también? ¿De verdad eres cristiano? ¿Desde cuándo que no lo supe? Sí, esta noche en el servicio. Creí que Juliana te había comentado. No, la verdad no he querido hablar con ella. En verdad desde el primer momento en que te vi me gustaste demasiado, pero quería que la habláramos personalmente. ¿En serio, Luis? Claro que sí. ¿Qué te parece si nos encontramos en el mismo lugar de ayer y te lo explico mejor? Sí, está bien. No sabes cuánto esperé este momento. Dale, así quedamos. Chao. ¡Ay, sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Sí, Juli. Como te venía contando. Gracias al Señor que escucha mis oraciones. Imagínate, esta mañana nos levantamos e hicimos el devocional. Me ayudó en los quehaceres de la casa. Está muy feliz. ¿De verdad? ¡Cuánto me alegra! ¿Y dónde está? Se arregló muy temprano. Se fue a averiguar lo de la universidad. Cosa que me hace muy feliz que quiera prepararse. Sí. Hola, mi Juli. Qué bueno que estás acá. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Bien, ma. Gracias a Dios. Pequi, cuéntame. ¿Cómo te fue? Ahorita más tarde te cuento, ma. Ven, Juli. Acompáñame al cuarto momento. Bueno, señora. Ahorita hablamos. Ay, ¿cómo te haces? Ay, amiga. Primero quiero pedirte mil disculpas, ¿sí? No debí tratarte así. Igual no tienes la culpa de nada. Precisamente de eso quería hablarte. Espera. Antes que nada, déjame contarte algo que tengo aquí adentro, porque si no voy a explotar. Bueno, está bien. ¿Qué es eso que te tiene tan feliz? Imagínate que hablé con Luis. De hecho, vengo de hablar con él y me explicó todo lo que había hablado contigo. Él ayer me jugó una broma. Me pidió que le ayudara a conquistarte. Eso me puso tan mal que no quise seguir escuchándolo. Por eso estaba tan enojada contigo. Dios mío. Gracias, Señor. Dios mío. Porque tú guías la vida de mi hija. En tus manos está. Porque tú guías la vida de mi hija. En tus manos está. Y me explicó que todo era una broma. Que en realidad estaba enamorada de mí. Y pues como él ahora es cristiano, tenemos el respaldo de Dios. Por Dios, Sofía. ¿Y tú le creíste? Pues claro que sí. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Porque nada más ayer me dijo que fuéramos nobles. Y yo lo tuve que poner en su lugar. Y ahora me dices tú que está enamorado de ti. Eso no es verdad, Juliana. ¿Por qué inventas esas cosas? Yo no estoy inventando nada, Sofía. Entiende que Luis lo único que quiere es aprovecharse de ti. Claro, como no pudo conmigo, ahora lo quiere hacer contigo. Ya cállate, Juliana. No voy a permitir que sigas hablando así de Luis. Pero, Sofía, ¿cómo puedes confiar así en alguien que solo tiene unos días desconvertido? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que tienes en contra de Luis? ¿O es que te gusta? Sofía, por favor. Me duele que me hables así. ¿Cómo puedes creerle más a un muchacho que no tienes ni un mes de conocerlo? Que a mí, que soy tu amiga de toda la vida, te desconozco totalmente. No voy a permitir que destruyas el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y sabes qué? Vete de mi casa. No quiero seguir escuchando. ¡Vete! ¡Vete! No sabes el gran error que estás cometiendo. Que Dios tenga misericordia. Pero, ¿qué pasa, Juli? ¿Por qué estás llorando? No, no pasa nada. Ven, siéntate. Hablemos. ¿Qué pasa, Juli? ¿Por qué estás llorando? No se supone que estaban contentas, que estaban dialogando. Sí, hermana, pero... ¿Pero qué, Juli? Yo sé que Sofía me va a odiar por esto que le voy a decir, pero tengo que decírselo. ¿Qué pasa, Juli? Me estás preocupando. Lo que pasa, hermana, es que Sofía está pasando por una prueba. Hace poco llegó un muchacho nuevo a la iglesia. Está recién convertido. Y al parecer, Sofía está enamorada de él. Yo he tratado por todos los medios de aconsejarla, pero no he podido conseguirlo. Juliana, eso no puede ser. Sí, hermana. Y lo peor es que ese muchacho no tiene buenas intenciones con ella. Porque primero me estuvo enamorando a mí. Pero como yo no le hice caso, ahora la quiero hacer caer a él. ¿Pero qué me estás diciendo, Dios mío? Sí, y como ella está enamorada de él, ya puede imaginarse lo que va a pasar. Está cegada. Me dijo que me fuera porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero créame, hermana. Lo único que yo quiero es que ella no vaya a cometer el peor error de su vida. Esa muchachita me va a escuchar. No, hermana. Le pido por favor que sea prudente. No la vaya a castigar ni a insultar por eso. Ella ahora necesita mucha ayuda y sobre todo mucha oración. Más bien trate de aconsejarla y con amor hacerla entrar en razón. ¿Aló? Miriana, ¿qué tienes? ¿No te imaginas lo que pasó? Andrés, cuidado con lo que vas a hacer Andrés, Andrés Hija, ¿qué está pasando? ¿Es cierto que tienes novia? ¿Por qué no me lo habías contado? Me toca enterarme por otras personas ¿Dónde está la confianza que te he dado? Sí, mamá, lo que pasa es que estaba esperando el momento indicado para decírtelo ¿No te estás dando cuenta, hija? Ese novio que tienes está recién convertido Mamá, pero tiene lo más importante, las ganas de buscar a Dios Pero ¿cómo puedes estar segura si solo le sabes el nombre? Ni siquiera sabes de qué familia es Mamá, en una relación solo importa el amor entre la pareja ¿Qué equivocada estás, Sofía? Por Dios ¿En qué hora descuidaste tu relación con el Señor? Yo no he descuidado nada, mamá Solo quiero experimentar esta nueva etapa en mi vida ¿Cómo que no has descuidado nada? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde queda la universidad? ¿Dónde quedan tus planes? ¿Qué de malo tiene que yo tenga novio? No sabes cuánto me duele oírte hablar así ¿Dónde están los valores que tu papá y yo te inculcamos? No seas injusta, mamá Yo también tengo derecho de vivir mi vida así como tú lo hiciste Dios mío Hazle entender a Sofía El error que está cometiendo Yo la coloco en tus manos Ayúdala, Señor ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el mal genio? ¿Qué te pasa? No, me pasa nada ¿O es que estás pensando en Sofía? ¿Qué pretendes con Sofía? No pretendo nada, hermano Solo somos novios ¿Por qué haces esto? ¿Qué hago, hermano? Dígala que vos te lavaba por mí Claro, porque ella no sabe cómo eres tú Tú lo que eres un desgraciado y un mentiroso Yo creyendo que te habías convertido de verdad, Señor Hermanito mío, pero yo no tengo la culpa De que Sofía esté enamorada de mí y no de ti Eso es lo que más te duele, ¿verdad? Como le colocas una mano encima a Sofía Te la verás conmigo Uy, se le está saliendo el viejo hombre al hermanito Buenas Buenas Hermanita, bendiciones Amén ¿Cómo me la ha ido? Muy bien, gracias Hermanita y Sofía Ya te la llamo, pero pasa y siéntate Gracias, hermanita ¿Estás en casa? Sofía Hola, Andrea ¿Cómo estás? Sofía Yo te bendiga Amén, igualmente Dale, siéntate Gracias Felicitaciones, me enteré que tú y Luis ya son cristianos Sí Gracias a Dios acepté a Jesús como mi Señor y Salvador Me alegro mucho ¿Y a qué se debe tu visita? Bueno, Sofía Yo vine aquí a hablar contigo acerca de Luis Ustedes son muy buenos amigos, ¿cierto? La verdad éramos ¿Cómo así? ¿Acaso pelearon? Tanto como pelear no Pero Sofía, me enteré que Luis y tú son novios Pues sí, Andrés Él es el hombre que siempre ha estado esperando Y bueno, Dios lo ha enviado en el momento justo Por Dios, Sofía ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Y tú por qué me preguntas eso? Porque conozco a Luis Y Luis nunca toma nada ni nadie en serio Ahí sí te equivocas, Andrés Ese no es el Luis que yo conozco Él ha sido muy sincero conmigo Y además es la promesa que Dios tiene para mi vida Sofía Yo no soy el que debería decirte esto Pero Luis está jugando contigo Mira, Andrés Si vienes a hablar más de Luis Es mejor que te vayas de mi casa No te lo voy a permitir Por favor, Sofía Tienes que abrir los ojos Luis solo quiere jugar con tus sentimientos Él mismo me lo ha confesado ¿Sabes qué, Andrés? No te creo absolutamente nada Y por favor, vete de mi casa No te voy a insistir Tal parece que lo que me dijo Julián es cierto Estás muy cegada Pareciera que el Espíritu Santo no morara en ti Mi amor, qué señora, ¿cómo estás? Buenas noches Usted debe ser la mamá de Sofía Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mamá, él es Luis, mi novio ¿Qué crees que estás haciendo, Sofía? Luis y yo vamos a ver una película ¿Con permiso de quién? Ay, mamá, no te había dicho nada Porque yo sabía que ibas a decir que no Vamos tarde Chao Señor Señor Te encargo a mi hija Hazle entender que está equivocada Líbrala de todo peligro Traela sana y salva, Señor Ay, mi amor Me haces tan feliz Me siento la mujer más feliz del mundo entero Pero ni a tu mamá Ni a tus amigos Les agrada que estés conmigo Sí, es una situación muy difícil Y sobre todo Juliana Que dice ser mi mejor amiga Y se puso a inventar Todas esas cosas feas de ti ¿Cómo así? ¿Qué cosas? Todo lo que inventó Que estabas enamorado de ella Y no de mí No pudo con la envidia Por vernos juntos Claro, mi amor Si supiera que todo lo que hice es verdad Mi amor ¿Sabes? Ya que Dios ha bendecido nuestra relación Creo que deberíamos dar el siguiente paso ¿No crees? ¿A qué te refieres con el siguiente paso? Bueno Tú sabes Cuando dos personas se aman como nosotros Solo queda algo por hacer Ay, mi amor Ahora sí que me haces la mujer más feliz del mundo Entonces, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, mi amor Acepto casarme contigo ¿Qué? Claro que sí, mi amor Siempre he soñado con esto Mi vestido blanco La corte Los padrinos Estuve esperándome en el altar Espérase Yo no estoy hablando de eso ¿Cómo así? Bueno, nosotros estamos muy jóvenes para eso Yo me refiero a estar juntos Entregarnos el uno al otro ¿Me entiendes? ¿Tú lo que quieres es que tengamos relaciones? Así es, mi amor Es algo normal que ocurra entre dos jóvenes que se aman Claro que no, Luis Eso está reservado única y exclusivamente Para el matrimonio Yo no puedo hacer eso Sin antes haberme casado Eso es por mi casión Y el señor lo condena Ay, Sofía No me digas con esas cosas No me digas que tú eres de la época de mi abuelita Estamos en una época moderna De probar, de gustar Sin ningún compromiso Pero, mi amor Yo pensaba que tú querías algo serio conmigo Claro que sí, Sofía Porque quiero algo serio contigo Es que te estoy pidiendo esta prueba Pero si no lo quieres, está bien Yo te entiendo Acabemos con esto ya Luis, no te vayas Ay, señor ¿Por qué me está sucediendo esto? Ay, ¿por qué Luis me hace esto? ¿Por qué? Ay, señor ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Luis me hace esto? ¿Por qué? Fía Necesito hablar contigo No tengo nada que hablar contigo Sofía Disculpa, me sé que fui un patán Pero yo no quiero perderte Ya te dije que no tengo nada que hablar contigo Por favor, Sofía Necesito explicarte las cosas Me siento muy mal por lo que pasó Vamos a mi casa y hablamos En estos momentos no puedo Estoy haciendo las vueltas para la universidad En serio, no puedo Sofía Solo será un momento No tardaremos Está bien, pero no podemos dormir Ok Amor Perdóname por todo lo que te he hecho sofrir Créeme que lo que menos quiero es perder He orado mucho a Dios Estoy muy arrepentido por lo que te hice La verdad ha sido una situación tan difícil Que no sé qué pensar Sin nada que pensar, mi amor Debemos arreglar las cosas Pensamos de manera diferente Tranquila Respecto a lo que te dije Solo pasará cuando tú estés preparada ¿En serio? Sí, mi amor ¿Me haces tan feliz? Gracias por entenderme Solo me quiero apretar Dios, no te hará A ver, te tengo una sorpresa Hola hija ¿Por qué has tardado tanto? Te estoy esperando ¿Cómo te fue en la universidad? Bien mamá Ya me inscribí Solo que voy para la iglesia Hoy tenemos culto Bueno Con mucho cuidado Voy Sorpresa Ay, gracias Estos son nuevos comidas Mira Te preparé tu bebida favorita Qué rico Ay, qué precioso Me siento tan feliz Le doy gracias a Dios Porque no nos ha permitido Empezar de nuevo Yo sé que todo va a salir bien Sí, va a ser bien Tengo mucho mareo el bici ¿Qué te pasa? No sé No me siento bien Ay, no sé qué me pasa ¿Qué daño? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No me diste otra cosa Hola hermana Juli Qué pena llamarte hasta ahora Pero es que son las 11 de la noche Y Sophie no llega Es que el culto de jóvenes terminó muy tarde ¿Cómo así hermana? Sophie no fue al servicio ¿Cómo? Ella le dijo que iba para la iglesia Sí, estaba muy entusiasmada Se organizó y me dijo que iba para la iglesia Pues allá no estuvo Y ya la llamó al celular Exactamente, por eso estoy angustiada Porque no me contesta No hay que ser muy sabio para saber con quién está No puedo creer hasta dónde ha llegado Sophie Con esa locura Bueno hermana Juli Le agradezco mucho Le deseo una feliz noche Hermana Gracias a usted por avisarme Seguiré orando por ella Amén Amén hermana ¿Estoy? Ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué está pasando? Ay, no Ay, Dios mío Perdóname Ay, no puede ser ¿Qué he hecho? Ay, no Ya se despertó la princesa ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto Luis? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué estoy desnuda? ¿Cómo que? ¿Qué te dice? Solo pasó lo que tú y yo queríamos Yo no quería esto No recuerdo qué pasó Por favor, Sofía ¿Qué insinúas? ¿De qué me acusas? No te acuso de nada Solo no recuerdo qué pasó No sé qué pasó ¿Cómo es posible que hubiese un momento tan especial? Estuvimos juntos ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento? Por favor, Sofía Estás jugando la broma Me dijiste que estabas preparada Y todo pasó ¿Estás preparada? Mi amor ¿Estás preparada para poder conmigo? Sí, sí Para el resto de mi vida ¿Cómo lo olvidaste? Es algo especial para nosotros Perdón, perdón No recuerdo qué pasó Solo recuerdo haber estado muy mareada No recuerdo más Pues, eso es normal Por ser tu primera vez Pero ya te sentirás mejor No, no me siento bien Sabes que yo no quería que así pasaran las cosas ¿Te acuerdas de hacerme sentir culpable? No, no Pero por favor, entiéndeme Tranquila Ya pasó No es nada del otro mundo Somos novios, ¿no? Y pasará siempre cuando tú quieras No, no No, pero por favor, entiéndeme Tranquila, mi amor Igual esto no lo sabrá nadie Y recuerda Estaremos juntos El resto de nuestra vida Esto está mal No me siento bien Por fin llega, Sofía ¿Me puedes decir de dónde vienes? Por favor, mamá Me siento mal No es el momento ¿Por qué me mentiste? Me dijiste que ibas al culto Y no llegaste Señor, sé que eso estuvo mal No debía hacerlo Perdóname Perdóname, Dios No puede ser cierto Ay, no ¿Qué voy a hacer? Dios mío Perdóname ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te está pasando, hija? Te veo tan desmotivada. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? No me pasa nada, mamá. Estás así, por la presión que tienes por la universidad, ¿cierto? Sí, mamá. Es solo eso. A propósito, debo llamar a la secretaria. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Te acordó de mí? Luis, necesito hablar contigo. Tiempo sin saber de ti. Pensé que me había olvidado. Necesitamos vernos, Luis. Tengo algo importante que contarte. No, Sofía. Creo que nosotros no tenemos nada que hablar. Eso quisiera yo, pero lamentablemente no es así. Luis, estoy embarazada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Es tu hijo. Imposible. Solo fue una vez. Mira bien qué hiciste tú. Luis, Luis. Luis, Luis. Sofía, ¿cómo así que estás embarazada? Mamá. ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué me hiciste esto? Qué decepción tan grande. No puedo creer que me hayas hecho esto. Mamá, perdóname. Esto no estaba en mis planes. Esto no me puede estar pasando. ¿Por qué me hiciste esto? Sé que es difícil que me creas, pero es que no recuerdo qué pasó este día. ¿De qué día estás hablando? ¿Recuerdas la noche que llegué tarde? Te mentí, mamá. Ese día no fui a la iglesia. Me vi con Luis. De repente me empecé a sentir mal. No recuerdo nada. Cuando desperté, ya todo había pasado. No, no, no. Esto no es posible. Él te dio a tomar algo. Solo un jugo. Hija, no te preocupes. Cuenta conmigo para lo que sea. Luis no quiere saber nada de esta situación. No sé qué hacer. No te preocupes, hija. Luis pagará por todo esto. Por todo lo que hizo. Mamá, no quiero que nadie se entere de esto. Hija, estás embarazada. Ese bebé no tiene la culpa. Debes reconciliarte con Dios y seguir adelante. Hija, herencia de Jehová son los hijos. Cuenta conmigo. Salvemos adelante. Herencia de Jehová son los hijos. Ay, Isopi, qué bendición tan grande. Sí, amiga. Fue un proceso difícil, pero gracias a Dios los tuve a ustedes todo el tiempo. Amiga, perdóname por los momentos en que te hice sentir mal, en que dudé de ti. Ay, amiga, ya eso pasó. No te preocupes. Lo más importante es que Dios estuvo con nosotros en todos esos momentos. Y ahí tenemos esta bendición tan grande que es Alaya. ¿Cierto, Alaya? Tú eres una bendición muy grande, Alaya. Qué linda y qué hermosa. Qué niña tan preciosa. Hija, apresúdate. Andrés ya está aquí. Recuerda que te toca dirigir el culto. Sí, pero antes déjame tragar esta profesora, este hermoso regalo de Dios. Mi niña. Ay, Dios mío, que ya me la hacen llorar. Ay, qué hermosa. Bueno, bueno, bueno. Estamos acasados. Ya, nos vamos. Espérame, mamá. Ah, sí, mi amor. Andrés. Qué hermoso regalo de Dios. Qué hermosa mi nieta. Es de admirarte. Divina, Alaya. Hija, vamos. Se nos hace tarde. Apresúrate que te toca dirigir el culto, mi amor. Sí, mamá. Bueno, vamos. Vamos con mi preciosa nieta. Hija. 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 Hijo. Hija. Margarita. Gracias por ver el video.